El Consejo de la Marca País tiene la responsabilidad de autorizar, controlar y gestionar la marca, así como promover la utilización de su posicionamiento nacional e internacional. También tiene personalidad jurídica propia y forma parte del Instituto de Información y Comunicación Social. Hablar de la Marca País implica un repaso a los principios, valores, idiosincrasia, acervo cultural, expresó el primer ministro Manuel Barrero Cruz en sus palabras de cierre. La marca cubana siguió un curso singular, resultó estar relacionada con la que acompañó a nuestros mambices desde las piernas por la independencia, como distintivo empleado en sus indumentarias por oficiales y soldados del heroico ejército libertador. Dicho consejo está integrado por representantes de varios ministerios, entre ellos el de comercio exterior y la inversión extranjera, el de relaciones exteriores y el de turismo, así como por la Cámara de Comercio, las oficinas nacionales de diseño, normalización y de la propiedad industrial y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Todavía recordamos con especial orgullo la Marca País en los bolsillos de las patas blancas del personal médico que ayudó a combatir la pandemia de la COVID-19 en innumerables países del mundo. Ellos fueron los mejores embajadores de este signo oficial que mostraba al mundo la procedencia de aquellos hombres y mujeres y la fuerza de un país que comparte lo que tiene y no lo que le sobra. De manos del primer ministro Manuel Marrero Cruz y del presidente del Instituto de Información y Comunicación Social Alfonso Noya se entregó un reconocimiento especial al Ministerio de Turismo, organismo pionero en implementar y promover la Marca País. También el Hotel Nacional Instalación Insigne de la Hotelería Cubana recibió la condición de embajador del signo oficial indicativo de la Nación Cubana.